Con el objetivo de difundir la gestión de la política pública acercando el Estado a cada uno de los ciudadanos y ciudadanas, este 13 y 15 de diciembre se realizó la quinta y sexta Feria Ciudadana en las parroquias La Belleza y Teracoa, pertenecientes al Cantón Francisco de Orellana. Denominadas también Ferias Ciudadanas, con el único objetivo de contribuir a la democratización de la opinión pública en el territorio y de esta manera tratar de viabilizar medios de información, medios de comunicación. La participación de la gente fue eminente. Aproximadamente 600 personas de la parroquia La Belleza se dieron cita a la cancha cubierta, algunos para preguntar al Banco Nacional de Fomento sobre los nuevos créditos, mientras que las madres y los señores de la tercera edad actualizaban sus datos en el stand del Ministerio de Inclusión Social, Mies, para seguir recibiendo el bono de desarrollo humano. Y es así como los habitantes de la parroquia La Belleza mantuvieron un diálogo social y directo con su gobierno. Los ministerios han venido acá a hacer un día de labor, un día de trabajo, acortando así el tiempo, acortando así la parte económica de la gente, de las madres que realmente necesitan, de esos niños, de ese anciano, de esos compañeros y compañeras discapacitados, que a veces no tenemos ni un centavo para salir a la coca. Es por eso que he solicitado y se me ha aceptado a través de mis compañeros la atención de este día de todos los servicios públicos en esta querida parroquia La Belleza. A una distancia de 30 minutos desde la capital de la provincia se encuentra la parroquia Taracoa, lugar donde el gobierno nacional construye un nuevo UPC valorado más de 200 mil dólares y donde fue sede la sexta Feria Ciudadana, aquí el teniente político nos dio la bienvenida. Que sean bienvenidos a este lugar, a donde estamos realizando, como dijo recién la compañera, la sexta Feria Ciudadana, la rendición de cuentas. Compañeros y compañeras, yo invito a cada uno de ustedes que en esta mañana los informes que den cada dirección provincial, de los trabajos, de la política pública que se ha desarrollado en esta parroquia, en esta jurisdicción. Cada dirección provincial socializó sus servicios y mantuvo un diálogo social con cada uno de los habitantes. Ha invertido alrededor de 84 millones de dólares en diferentes obras. Como ustedes saben, el puente es una obra emblemática a nivel nacional, que es el puente malestoso Río Naco. Esta obra nos hace conocer a la provincia de Orellana en todo el país. Esto nos da un total de toda la provincia al semestre de 7.949.413. Y al año hemos invertido 15.800.000 dólares en educación. Y hoy también estamos ayudándole a actualizar los datos de las personas que reciben el Bono de Desarrollo Humano. Es solo actualización de datos de las personas que reciben el Bono de Desarrollo Humano. Este formulario, bueno, tengo una copia, es un formulario, que tiene que llevar los datos y llamar al 1-800-005-005. De esta manera, en la provincia ya se llevan realizando seis ferias ciudadanas, con la participación aproximada de 2.000 personas, quienes pudieron ser beneficiarias del servicio directo de cada institución del Estado. La Gobernación informa.